El 13 de marzo de 1957, un grupo de jóvenes del directorio revolucionario atacaron el Palacio Presidencial y tomaron la emisora Radio Reloj, con el objetivo de ajusticiar a Fulgencio Batista y anunciar a toda Cuba el fin de su sangrienta dictadura. Dentro de aquel grupo se encontraba el joven Faure Chomón Mediavilla, quien había nacido en Manatí en 1929, pero cuya familia se asentó en Camagüey cuando apenas contaba Faure con tres años de edad. En territorio agramontino se forjaron y consolidaron sus ideas revolucionarias, fundamentalmente durante su paso por el Instituto de Segunda Enseñanza. En la ciudad de Los Tinajones incorporó la lucha clandestina y sufrió prisión por ello. Una vez establecido en La Habana como estudiante universitario, se convirtió en dirigente de la FEU y prosiguió su lucha como uno de los miembros fundadores del directorio revolucionario. Luego de las acciones del 13 de marzo, donde Faure tuvo una activa participación en el asalto a Palacio, marchó al exilio con el cargo de secretario general del directorio revolucionario tras los fallecimientos de José Antonio Echevarría y Fructuoso Rodríguez. Allí tendría la misión de organizar una expedición que tuviera como objetivo abrir un nuevo frente guerrillero. Menos de un año después, en febrero de 1958, desembarcó en Nuevitas con armas y hombres y se trasladó hacia la zona del Escambray, donde cumplió su misión de fundar un frente. Pocos meses después, cedería el mando de la zona al guerrillero heroico Ernesto Guevara y bajo sus órdenes, se ganó los grados de comandante del ejército rebelde. Tras el triunfo de la revolución, desempeñó diversas tareas, desde ministro de transporte hasta representante diplomático en varias naciones, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vietnam, Bulgaria y Ecuador. Faure Chomón Mediavilla, el hombre sagaz, valiente y revolucionario a toda prueba, falleció en diciembre de 2019, tras permanecer por más de 60 años en la primera línea de acción. Las muestras de respeto y admiración recibidas tras su muerte constituyen el principal referente del cariño que el pueblo de Cuba le profesaba. Desde Audiovisuales Príncipe, de la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.